Bienvenidos a este canal dedicado al culto de la Santa Morte. En esta ocasión, veremos 5 cosas que nunca debes hacer con la Santa Morte. Esta es la tercera parte de esta serie de videos. Si no has visto la primera y segunda parte de 5 cosas que nunca debes hacer con la Santa Morte, te dejo ambos videos en la descripción y al finalizar este video. Las 5 cosas que veremos a continuación girarán principalmente a cosas que nunca se deben hacer si sientes que la Santa Morte no te cumple. Si sientes que la Santa Morte no te cumple, te dejo este otro video que ves en pantalla, en la descripción o al finalizar este video y que te será de gran utilidad. Ahora sí, comencemos. 5 cosas que nunca debes hacer con la Santa Morte. 1. Ponerla de espaldas. Hay personas que si ven que lo que le pidieron a la Santa Morte no sucede tal y como ellos lo pidieron, ponen la imagen de la Santa Muerte de espaldas en el altar, como para castigarla por no haberles cumplido. Si en algún momento sientes que la Santa Muerte no te cumple, no debes ponerla de espaldas ni hacer nada para castigarla, ya que para empezar, uno no puede hacer absolutamente nada para castigar a la Santa Muerte. La sola idea de poder castigar a la Santa Muerte es totalmente absurda, ya que la Santa Muerte no está a tus órdenes, ni es tu sirviente, ni está para cumplir tus caprichos. Si lo que le pediste a la Santa Muerte no sucede pronto, ten paciencia, no hagas este tipo de cosas que lo único que harán es que te alejes de la Santa Muerte y que el favor que le pediste siga sin llegar. En esta parte hay que hacer una acotación, ya que hay personas que acostumbran poner a la Santa Muerte en su altar de espaldas para protección, para que les cuide la espalda. En este caso, no es algo que yo recomiende, pero eso ya depende de cada uno, de que hables con la Santa y le expliques por qué pones su imagen de esa manera. 2. Condicionar ofrendas. Si ya tienes altar y acostumbras ponerle ofrendas a la Santa Muerte cada determinado tiempo, no dejes de hacerlo porque un favor no se cumpla cuando y como esperabas. Hay personas que le dicen, por ejemplo, ya no te pondré tu veladora hasta que me cumplas. Esto por supuesto nunca lo debes hacer. No condiciones a la Santa Muerte. Si tu favor no llega, sea agradecido con lo que ya tienes, y porque la Santa Muerte te escucha y está en tu vida. Si tratas de condicionar a la Santa Muerte, menos llegará a tu favor que estás pidiendo. La Santa Muerte es una entidad poderosa que no necesita nada material que le puedas dar. Las ofrendas las tienes que dar de corazón y sin esperar nada a cambio. Para recibir hay que dar, y si no sabes dar de corazón y desinteresadamente, menos esperes que la Santa Muerte te ayude. Porque con este tipo de actos, estás demostrando que en realidad no le tienes fe, ni respeto, ni amor a la Santa Muerte. Estás demostrando que en realidad no le tienes una fe real, sino una fe basada en el interés. 3. Abandonar su altar. Hay personas que tienen el altar a la Santa Muerte abandonado, polvoso, que no cambian las ofrendas, o las cambian cada que se acuerdan, que no lo limpian, que dejan que sus imágenes se empolven, que nunca se toman ni cinco minutos para rezar en el altar o platicar con ella, que tienen su altar como mera decoración, y todavía tienen el descaro de preguntar por qué la Santa Muerte no les cumple. Un altar es un compromiso, una responsabilidad, algo que se pone por amor y respeto a la Santa Muerte. Jamás se pone un altar por interés. Así que si tienes un altar, tómalo en serio, con respeto, amor, y no lo abandones. Si tienes un altar, no lo descuides. Recuerda que un altar descuidado habla de la fe que le tienes a la Santa Muerte. 4. Tirar su imagen. Hay personas que ponen un altar, compran su imagen a la Santa, la consagran, le ponen ofrendas, pero si ven que lo que le pidieron a la Santa no sucede de inmediato, tiran todo a la basura, lo cual indica que su fe a la Santa Muerte no era real. Y por supuesto, esto es una gran falta de respeto. Si ya no quieres tener la imagen o altar de la Santa Muerte, no lo tires a la basura. Mejor regálala a algún devoto, llévala a algún templo, pero no la tires a la basura. La vida da muchas vueltas y no sabes si en algún momento vuelvas a buscar de la Santa Muerte. 5. Ocultar el altar. Hay personas que tienen su altar en su casa y cuando llega alguna visita ocultan su altar, por pena o por miedo al que irán o por no incomodar a la visita. Nunca hagas esto. La Santa Muerte nunca se avergonzaría de ti y mucho menos se ocultaría de ti. Prueba de ello es que te eligió para llegar a tu vida. Y no es que si haces esto, la Santa Muerte se desquite o castigue. La Santa Muerte no es vengativa, pero con este tipo de actos le demuestras tu verdadera fe, tu verdadero amor y tu verdadero respeto. A ti te gustaría que alguien que te dice que te ama te ocultara, te escondiera. ¿No verdad? En este punto también hay que hablar de dos casos diferentes. Uno cuando es tu casa. Cuando es tu casa, tú pones las reglas y no puedes permitir que alguien externo te diga qué hacer o qué dejar de hacer y mucho menos en qué creer. Así que si es tu casa y tienes tu altar, defiende tu espacio, defiende tu fe. Si la visita se incomoda con tu altar a la Santa Muerte, que se aguante o que no vaya. En cambio, si no estás en tu casa, si es la casa de tus padres, la casa de tus suegros, o estás rentando algún espacio, o por X o por Y razón, no puedes tener un altar o no te lo permiten. Ni modo, debes respetar las reglas del lugar en el que estás. No por no tener un altar no vas a poder ser devoto o rezarle a la Santa Muerte. Para rezarle no necesitas un altar, solo necesitas hacerlo de corazón. Y si no puedes poner un altar, checa en la descripción el video que te dejo, en el que te digo qué puedes hacer si no te dejan tener un altar a la Santa Muerte. Me gustaría saber qué consideras tú que nunca se debería hacer con la Santa Muerte. Déjalo en comentarios. Gracias por ver este video. Deja tus preguntas en comentarios. Y que la Santa Muerte llene tu vida de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!